Música Se acerca el mes de diciembre y comenzamos a pensar sobre que vamos a regalar a todos nuestros seres queridos Estuvimos en la clínica del Play y estos fueron los excelentes precios que nos mostraron Hola, nos encontramos desde la clínica del Play y les tengo muy buenas noticias Tenemos demasiadas promociones y buenos precios Para eso nos está acompañando Daniel que nos va a asesorar un poquito acerca de las consolas que podemos encontrar Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Catalina? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias Daniel, cuéntanos, cuéntale a la gente qué consolas podemos encontrar acá en la clínica del Play Bueno, claro, acá en la clínica del Play vamos a encontrar en grandes promociones tanto la Xbox 360 Slim Que es la consola que la novedad en estos momentos, que en este momento la tenemos en 600 mil pesos Es la consola que te viene con un control, te viene con un año de garantía y te viene con un mantenimiento preventivo Por este lado podemos encontrar aquí la consola de Playstation 3 En la consola de Playstation 3 le tenemos buenas noticias para la gente que ya nos llegó el chip Para que las películas sean más económicas En este momento las películas las tengo desde 30 mil hasta 40 mil pesos más la cara, las más caras También a este lado te encontramos la consola Play 2, la consola Play 2 la tengo en 330 mil pesos Con qué llegaría la consola Play 2, te vendría con dos controles originales, te vendría con 12 juegos, un año de garantía y un mantenimiento preventivo durante el año de garantía Bueno, ya saben, aprovechen estos bajos precios y visiten la clínica del Play Gracias por ver el video